... Lo que estoy diciendo es que el plantel de la U está completo, está cerrado por esta temporada. Yo quiero ser súper claro en este tema. Gustavo Canales tiene contrato con Unión Española. Ahora, que su representante esté tratando de colocarlo en distintos lugares, es otro cuento. Pero ninguna conversación. Bueno, Gustavo Canales se fue de la U y él sabe, todos sabemos cómo se fue, pero eso no es un tema en términos de si algún día pudiera en el futuro volver a la U. Pero hoy día no hay ninguna opción. ¿Salvo a ir a las puertas cerradas? Ningún jugador tiene las puertas cerradas a la U, salvo uno. Pero entonces no lo voy a nombrar.